del Bianco, del Bianco que la quiere tirar para Canoel, no, la revolea del Bianco hacia arriba para donde está Santi Auteri, el árbitro que para porque se escuchan las detonaciones fuera del terreno de juego, entonces dice, vamos a parar hasta que la cosa se cae o no peleando por la clasificación, ¿no? Exactamente, sí, sí Bueno No sabemos qué pasa, todo el mundo sale corriendo, pero no sabemos, no entendimos qué pasó, ¿eh? No entendimos qué pasó, todo el mundo, ahí disparo me parece, ¿eh? No sabemos qué pasa, todo el mundo sale corriendo, pero no sabemos, no entendimos qué pasó, ¿eh? No entendimos qué pasó, o sea, realmente son momentos de mucha tensión Mucha tensión aquí, hay balazos por todo el mundo, los jugadores están tirándose al piso